¡Hola! ¿Cómo van a estar oscuro y estén muy pero muy bien? El día de hoy, pues amigos, estamos en un nuevo video de ¡Hey Lila! ¡Hey Lila! ¡Hey Lila! El día de hoy vamos a jugar aquí en Garry's Mod Eh, miren que encontré cosas muy padre para poner además de ese lene delgado ¿Ok? Vamos a ver Estoy muy normal aquí en el Oxxo, eh Yo se me antoja ir a comprar algo en el Oxxo A ver, vamos a empezar poniendo algo muy terrorífico Ok, vamos a poner a selene delgado ¡Ay no! ¡Ya me dio miedo! ¡Ya me dio miedo! ¡No! ¡Ya me dio miedo! ¿Para qué lo ponía? ¿Para qué lo ponía? ¡No! ¡Ya me dio miedo, amigos! Estamos aquí en el Oxxo, chicos En el Oxxo, check Eh, amigos, la verdad que sí me da miedo Este, que haya una selene delgado por allá afuera Me da miedo, amigos Pero a ver, el día de hoy no estoy sola, chicos El día de hoy yo estoy acompañada Adivinen quién me acompaña, amigos Adivinen quién me está acompañando, chicos Adivinen, adivinen quién me está acompañando el día de hoy En esta misión de escapar de selene delgado Ustedes... ¡Ay, ahí está, amigos! Está la selene delgado ¡No, no! ¡Ahí viene! 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 ¡Ahí viene la selene delgado! ¡No, no, 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 no! Aparte de ustedes, me está acompañando Nada más y nada menos que La rana René Ok, amigos La rana René Ay, no, no, no Rana René, rana René Ahí vienen las delené del gano Ay, ay, haz algo, haz algo La rana René La rana René No, amigos Amigo, ¿estás bien? No puede ser No puede ser, amigos Ya estuvo suave, eh Ya estuvo suave, Selene Delgado, eh Ya estuvo suave Esto no lo voy a estar permitiendo, eh Esto no lo voy a estar permitiendo Ay, no, ahí viene Ahí viene, ahí viene Ay, no, no, amigos, amigos, amigos Ese Selene Delgado ya cruzó la línea, chicos Ya cruzó la línea, ya estuvo suave, eh A mí me puede empujar las veces que quiera Pero matar a la rana René Eso sí que no, ¿qué le pasa? No, 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 no Ya valiste quesadillas, Selene Delgado, no No, 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 no Mira, voy a agregar otra rana René, eh Voy a agregar otra rana René Para que sea mi amigo Y también voy a agregar A ver, ¿a quién más agrego por acá, eh? Voy a agregar más amigos por acá, chicos Porque... Mira, un Teletubi Vamos a agregar un Teletubi Sí, los Teletubi Yo digo que sí son buenos, ¿no? Yo digo que sí son... Ahí está, mira, eh Ahí está, eh Volvió a matar a la rana René ¿Qué le pasa? Ya se fue, ya se fue Ahí viene, ahí viene, ahí viene, gente Ahí viene, ahí viene, gente Amigos, no La rana René Es que yo agrego mil ranas René Y el señor este Viene bien sobres, eh O sea, la Selena Delgado viene... Ahí está otra Eh, más te vale que no te vayan a matar, eh Que no te... Eh, ¿pero qué traes? No puede ser, amigos No puede ser A ver, a ver Vente, vente, eh Tú, ya, ya no te van a matar a ti, eh No, no ¡Oye! A ver, a ver Voy a poner a todos los Teletubis, eh Que sean amigos Que sean amigos Ahí está todo Que se pusieron... Eh Selena Delgado No me deja tener amigos, eh O sea, mira Pongo a la rana René La mata Pongo a los Teletubis Los mata O sea, no le parece No le parece Vamos a poner el Flopa Imagínense que se empieza a pelear, chicos Imagínense que se empieza a pelear con... Con la Selena Delgado Ahí va A ver si se pelea con Selena Delgado, eh No, no, no Eh, 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 eh No ¿Por qué me mata? Ok, chicos A ver, a ver Ocupo como que... Ahí va, eh Ahí vienes, ahí vienes, eh Órale Órale Aquí está, eh Vamos a sobrevivir, eh Vamos a sobrevivir, rana René Tú no te preocupes No, eh, eh ¿Cuántas ranas Renés vas a matar, eh? ¿Cuántas ranas Renés vas a matar? Ok, amigos Acabo de agregar más enemigos Creo que eso no fue buena idea Pero bueno A ver, vamos a ver Mi bolillo pa'l susto, chicos No Ahora resulta que los bolillos pa'l susto no jalan Voy a poner otra rana René, chicos Y si viene Selena Delgado A quererla matar Yo la voy a eliminar primero Así que déjenme poner a la rana René, eh Ahí está, ahí está Ahí está Ya no te van a matar, eh Amigo, yo te voy a proteger Yo te voy a proteger Con todo mi corazón Vente Córrele 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 Antes de que... No, no Órale Órale Se está volviendo salvaje Amigos Amigos Hemos salvado a la rana René A ver, voy a poner a los de Five Nights at Freddy's No creo que den miedo A ver, vamos a poner a esa A ver si se puso Creo que sí se puso, gente Creo que sí se puso Mira, voy a poner Amigos ¿Ya vieron a quién puedo poner? Puedo poner a Steve de Stranger Things Lo puedo poner Miren Es que ustedes no saben, chicos Ustedes no saben Pero el Steve de Stranger Things Es mi novio Vamos a estar juntos por siempre Toda la vida Unos momentos después Vente, Steve Steve Eh, ¿por qué me pegas? Eh, pensé que éramos novios Eh, ¿por qué me...? Creo que me equivoqué, no Ah, acá está, es este, ¿ves? Es este, es este ¡Ay, peleas! Están peleando por mí A ver, Pou Chicos, no creo que Pou dé miedo, eh No creo que Pou dé miedo No creo, no creo A ver, vamos a poner a Pou No creo que dé miedo, chicos ¡Ah! ¡Steve! La voy a eliminar, eh ¡Adiós! ¡Adiós, Popó! ¡Adiós, Popó! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Uh! Ya, ya, amigos Ya la eliminé Porque me daba miedo Me daba miedo, amigos Y, pues sí Sí, sí, sí Esa sí daba miedo Porque te salta de repente, eh Te salta de repente Y no, no sabes Si agrego a la roca ¿Qué pasa? Yo creo que la roca es buena, eh La roca no se ve que sea malvado Vamos a agregar a la roca No creo que sea malo Mira, ves, no es malo, eh No es malo No es malo Nada más le hace así No es malo Mira, ven Les dije que la roca Era amistad Bien dice el dicho Cría rocas Y te secará los ojos Ya vi que su canción Como que tiene copyright Así que vamos a quitarlo Ya vi que su canción Tiene como que copyright Así que vamos a quitarlo Adiós, roca Creo que Pau se enojó Porque quité la roca ¿Qué? ¿Acaso este es el amor de mi vida? Mira, me están siguiendo, eh Me están siguiendo Yo voy a hacer mi ejército Voy a hacer mi ejército De gente amigable Por acá, chicos A ver, vamos a poner también Vamos a poner a la rana René Que a la rana René Siempre la andan matando Pero ya no la van a matar, eh Steve y a Nancy Ahí está, eh Todos juntos Todos juntos Vamos a... Ay, se me juntó el ganado, eh Se me juntó el ganado, amigos Todos estamos preparados Para la Selene Delgado Están preparados Yo lo sé Chicos, somos el equipo Los Bolillos Ok Somos el equipo Los Bolillos Pal susto Y vamos a ganarle A la Selene Delgado Ok, chicos Todos estamos preparados Ok, amigos Los Bolillos Pal susto Le vamos a ganar A esa tal Selene Delgado Viva el equipo Bolillo Pal susto Ahí viene Pau Ahí viene Pau, gente Gente, gente Ahí viene el Pau Córrele No, no No, mi equipo No, no Teletubi Spider-Man Steve Rana René otra vez Nancy Ok, equipo Ya somos más Ya somos más Porque ya se pusieron Los cuatro Teletubis ¿Están listos Preparados Para la misión Que es Derrotar A Selene Delgado? No Si están listos Ok, no se vayan a morir, eh No se vayan a morir A la primera Como hace Rats ¿Sí? Por favor El equipo Bolillo Son lo mejor Hashtag El equipo Bolillo Manda Vamos a poner a la Selene Delgado Y le vamos a correr rápido, eh Le corren Le corren, eh ¡Córrele! ¡Córrele! ¡Ahí viene! ¡Equipo Bolillo! ¡Córrele! ¡Equipo! ¡No! 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 ¡Equipo Bolillo! ¡No! ¡Equipo Bolillo! ¡No puede ser ¡No puede ser gente! Ok amigos Ya vimos que Selene Delgado No quiere que tenga amigos Vale quesadilla ¡E astronomical! ¡No puede ser transversal! ¡No puede ser transversal! Gracias.